Ahora me gustaría invitar al presidente Recep Tayyip Erdogan para que venga y dé su discurso. Gracias, señoras y señores. Tenemos un centro de civilizaciones y un puente entre diversos continentes. Muchas gracias por estar aquí. Recibirles en esta reunión tan importante y también en Turquía verdaderamente es un honor para mí y quiero destacarlo. Gracias, señoras y señores. Los representantes de los países están con nosotros. De las organizaciones internacionales que representan a la comunidad energética están con nosotros aquí también. Y espero que todos aporten lo máximo para su futuro. Quiero darle las gracias a todos los que han contribuido para este esfuerzo. Estimados amigos, como ya hemos dicho, estas son unas olimpiadas de la energía. Como ya se ha destacado anteriormente, este congreso es importante para la paz. Tenemos que compartir un mensaje que llegue a toda la humanidad. Nuestro objetivo dentro de este congreso es tratar el tema energético, pensar en el futuro, pensar sobre los escenarios y establecer un intercambio de puntos de vista. Para la paz, la energía es fundamental y es algo que queremos destacar. Turquía demuestra en todas las plataformas internacionales, tanto ya sea en África como en otros países, y decimos que este congreso verdaderamente tiene que tener como uno de los puntos principales el tema africano. También hemos visto que se realizó en Turquía el congreso mundial. Cuando Turquía analiza los problemas que se están viviendo en África y todos los problemas que acaban afectando a los países, lo analizamos de forma diferente. Nuestro país y... Podemos decir claramente que Turquía no tiene que avergonzarse de haber sido un país colonialista. Y quiero empezar diciendo esto. Hoy, Turquía tiene un enfoque frente a África que no se centra en los recursos naturales, ni humanitarios, ni con otros intereses. Antes que nada estamos comprometidos a seguir fortaleciendo nuestros vínculos históricos con el centro y el norte de África. Y siempre ha intentado conseguirlo fervientemente. África ha sido siempre un foco principal para nosotros. No lo miramos de una forma determinada. Tenemos que decir que los trabajos sobre esta geografía que está haciendo Turquía, lo que pretende es darles posibilidades a los africanos. Las personas de este continente tienen unas esperanzas en nosotros porque nos ven de forma diferente. Nosotros buscamos soluciones para los problemas africanos. Teniendo en cuenta esta realidad, después de nuestra presidencia del año 2015, pensamos en que, aparte de un crecimiento estable, dentro de los objetivos principales del G20, teníamos que tener también este punto en cuenta. Uno de los problemas más importantes era cómo hacer llegar la energía a los continentes. Y le dimos especial importancia sin solucionar este problema energético. Las inversiones, el crecimiento y también la salud no pueden desarrollarse. Actualmente, en el mundo, vemos que la gente que tiene energía solamente suponen 1.100 millones de personas y vemos que la mayor parte de África no tiene electricidad. Mientras que el norte vive con una estabilidad y en el bienestar, el sur tiene problemas para enfrentarse a los problemas más niños. Por lo tanto, tengo que decir que nuestros trabajos se han centrado en este punto particular. Después de nuestra presidencia del G20, siempre que ha habido una reunión entre presidentes, he dicho que la energía es nuestro punto de trabajo fundamental. Todos los trabajos realizados tenían que coordinarse mejor y siempre he considerado que iba a ser positivo para todos. Estimados invitados, Turquía, a escala global, está intentando trabajar importantemente. En los últimos 14 años, Turquía ha tenido un rendimiento económico mejor que la media. Y hemos tenido un crecimiento de entre el 6 y el 8% y se debe a las inversiones realizadas. Frente a esta realidad, tenemos que decir que para poder entregar una energía estable ha sido un punto fundamental, así como tener una cesta energética diversificada. Las reservas de gas natural se encuentran en las proximidades de Turquía. Estos recursos naturales van a través de Turquía para llegar al resto de los países del mundo. Le hemos dado especial importancia. La energía azul es importante también. Estamos hablando también de que a través de los oleoductos de Erzurum vamos a tener proyectos de interconexión a través de Turquía que van a poder llegar a todos los países del mundo. Cuando empezamos hablando del petróleo de Azerbaiyán y cómo llega hasta el puerto de Yeihan y cómo este oleoducto se ha producido, tengo que decir al mismo tiempo que este corredor del sur está pasando a través de toda Anatolia y estamos realizando este proyecto y va a haber una continuación de los proyectos. Va a ser también el oleoducto transadriático y gracias a este gas vamos a poder llenar todos los mercados europeos. En general esperamos que el gas turqueno sea parte de este proyecto también. Bien, actualmente estamos comprando gas de Rusia y lo estamos llevando a través de los Balcanes a Europa. Queremos transportar este gas a través de la región del Mar Negro que se llama la fuente turca y consideramos que este es un paso de la dirección correcta. La segunda fase de este proyecto va a desarrollarse basándose en los mercados europeos. Por otra parte, el gas del este mediterráneo es una nueva oportunidad de diversificación y de acuerdo con los estudios realizados este gas se va a transmitir, a transferir a otras partes mediante los corredores turcos y va a hacerse de la forma más positiva para todas las partes. Estamos a punto de implementar nuevos productos, nuevos proyectos para destacar a Turquía como un director importante dentro de los planes de energía. Esto nos va a permitir, de hecho, establecer una serie de relaciones entre Turquía y los países vecinos. Cuando hablamos de la energía y cuando hablamos del gas natural, tenemos tres dimensiones a tener en cuenta. la primera es el transporte, la segunda es el consumo y, por supuesto, tenemos que tener el suministro también. Nosotros no somos un suministrador de gas natural. Nosotros lo consumimos y lo transferimos. Somos un país de tránsito y esta es una de las cosas principales sobre Turquía. Tenemos que hacerlo mejorando la tecnología y tenemos que asegurarnos de que unimos el suministro y los activos propios de forma conjunta. Me parece que esta es una gran contribución. Dentro de esta perspectiva, la Federación Rusa, después de Argelia y Noruega, va a ser fundamental con el inicio del proyecto TANAP. Considero que una nueva alternativa va a aparecer para el suministro de gas a Turquía, a Europa, me corrijo, y la interconexión con Grecia fue el primer paso en este proyecto y creo que es muy importante para Europa también. Hay otra área también que es la energía nuclear. en el año 2010 junto con la generación rusa firmamos un acuerdo con la planta de Akuyu. Fue un acuerdo tripartito para iniciar el acuerdo y junto con Japón hemos llegado a un acuerdo para construir la planta nuclear de Sinop en el Mar Negro y ahora tenemos diferentes opciones para la tercera planta nuclear de Turquía. Nuestro objetivo es beneficiarnos de la tecnología de vanguardia porque nuestro país necesita grandes cantidades de energía y nuestro objetivo es asegurarnos de que un 10% de la electricidad generada procede de la energía nuclear. Turquía tiene una posición ventajosa en relación a las energías renovables ya sean hidráulicas hidroeléctricas solares y también eólicas. Ahora son solo el 30% pero queremos seguir ampliándolas como todos apreciarán las fronteras de las energías tienen en Turquía a uno de sus principales socios. Invitamos a todas las empresas a que vengan a Turquía que inviertan aquí y los que han invertido en Turquía nunca se han echado atrás y nadie tendrá ningún problema tampoco en el futuro. estimados invitados señoras y señores una gran proporción de las inversiones de infraestructura en este mundo se centran en la energía pero los precios están bajando últimamente y creo que tenemos que reconocer la posibilidad de que esto tenga un impacto negativo en las inversiones de energía es muy probable que los precios del gas natural siguen esta tendencia si posponemos nuestras inversiones vamos a ver un impacto pernicioso en la energía que vamos a consumir en el futuro tenemos que trabajar conjuntamente y con un espíritu de cooperación tenemos que centrarnos en la realización de una relación entre el sector público y privado para afrontar las necesidades de inversión tanto de energía como en otras áreas tenemos que unir el dinamismo del sector privado con las necesidades de inversión del sector público y considero que podemos hacerlo de una forma eficiente en relación a las inversiones en energía tengo que decir que para llegar a los objetivos óptimos vamos a tener que trabajar mucho todos estos proyectos y estas inversiones tienen que ser sostenibles tiene que cumplir los principios de sostenibilidad el año pasado vimos cambios históricos en septiembre del año 2015 en Nueva York se discutió la agenda del año 2030 y en diciembre en París se alcanzó el acuerdo de la COP esta plataforma es una gran oportunidad para luchar contra el calentamiento global y también contra el cambio climático estimados invitados por supuesto que llegar a tener recursos naturales no significa que se tenga un futuro seguro hemos visto ejemplos de ello en Oriente Medio en el norte de África en el oeste de África lo hemos visto en Sudamérica también una y otra vez y seguimos viéndolo también en todo el mundo en relación al acceso de necesidades básicas humanas incluyendo la energía tenemos que decir que tenemos comunidades que se enfrentan a grandes retos tenemos ahora la oportunidad de discutirlo con el presidente de Venezuela y el hecho de que esté con nosotros aquí y que esté con nosotros también en enero y en tengo que decir que en febrero iré yo a Venezuela así que espero que esto nos dé la oportunidad de reunir a nuestros empresarios y que tengamos la oportunidad de discutir lo que podemos hacer en el futuro cuando analizamos Oriente Medio vemos muchos ejemplos chocantes ahora me gustaría decirles a todos los jefes de Estado de los diversos países del mundo y a los participantes del sector energético que unan fuerzas para conseguir la paz y la armonía en Siria en Irak y en el Oriente Medio un niño de Alepo cuando mira al horizonte tiene que poder ver solo optimismo pero actualmente en Alepo los niños que miran al horizonte solamente ven helicópteros aviones de guerra y bombardeos en Mosul un niño que mira al horizonte debería poder soñar con un futuro libre pero actualmente los niños de Mosul cuando miran o piensan en el futuro lo único que ven son las atrocidades cometidas por el ISIS y también la amenaza sectaria que puede ir después del ISIS esta es la razón por la que estamos diciendo que necesitamos trabajar conjuntamente para acabar con los conflictos de Siria y asegurarnos de que podemos llevarles ayuda humanitaria trabajemos conjuntamente para conseguirlo trabajemos conjuntamente también para acabar con la amenaza del ISIS sobre Mosul y acabar con el sectarismo como ya se ha dicho en el tema de nuestro congreso unamos fuerzas y utilicemos las oportunidades y los recursos para conseguir la paz unamos fuerzas para conseguir nuevos horizontes estimados invitados señoras y señores esta petición de paz estabilidad y justicia que estamos promoviendo no puede describirse simplemente como una retórica básica ni como algo dishonesto tenemos que decir que estos son valores por los que hemos luchado y lo hemos experimentado muchas veces en nuestras propias carnes hay veces que pagamos un precio económico otras veces es con nuestra sangre como sucedió en el intento de golpe de estado del 15 de julio hace tres meses los miembros de la organización terrorista gulenista que se infiltró dentro de nuestro ejército intentó un golpe de estado contra nuestra democracia nuestra nación y nuestra independencia la gran asamblea nacional de turquía y el palacio presidencial así como una gran cantidad de centros policiales fueron bombardeados desde desde helicópteros o desde tanques el valor de nuestra nación su resiliencia y su erudismo consiguió que no tuviese éxito durante este ataque perdimos a 240 ciudadanos 244 personas también tienen problemas después de este momento tienen discapacidades la organización gulenista y su líder que vive en Pensilvania en Estados Unidos dijo solamente después de tres meses que no podrían venir a Estambul al estar aquí con nosotros demuestran una solidaridad con nuestro país con nuestra democracia y con nuestro gobierno les doy las gracias por esto y definitivamente espero que esta determinación que han demostrado sea un ejemplo y un modelo para los países que no están apoyando abiertamente a Turquía que todavía nos hablan de derechos humanos y que apoyan a los que han hablado de este golpe espero que este ejemplo que vosotros demostráis sea positivo la lucha de Turquía contra el terrorismo no se acaba aquí a par de la organización terrorista gulenista estamos luchando contra el PKK y contra el ISIS que nos está atacando y una de las razones por la que Turquía está interesado en Siria y en Irak es el hecho de que el ISIS y el PKK y el PYD están operando en estos países y están centrándose a Turquía desde esas bases el ISIS ha atacado Diyarbakir Kasyantep y Ankara y ha asesinado a cientos de nuestros ciudadanos mediante ataques suicidas el PKK cada día en diferentes ciudades de Turquía está apuntando a nuestros policías y nuestros civiles ayer 18 ciudadanos fueron asesinados por el PKK y hoy están siendo enterrados mientras estamos hablando hace dos días en Ankara estaban preparando y querían asesinar a policías y por ello antes de conseguirlo se mataron para utilizar los minutos que me quedan quiero ofrecerle mis condolencias a todos los soldados caídos y a los ciudadanos de Turquía me gustaría reiterar que estos ataques nunca van a tener éxito nunca van a conseguir sus objetivos estos ataques están siendo abortados gracias a nuestros oficiales de seguridad y creo que estas organizaciones terroristas están a punto de desaparecer tenemos la determinación de acabar con todos estos ataques pero por supuesto que el terrorismo es un problema global y es la razón por la que otros países tienen que apoyar a Turquía frente a este reto cuando luchamos contra estas organizaciones terroristas vemos que en Turquía deberíamos centrarnos también en Siria y en Irak creo que tenemos el mismo derecho de llevar campañas militares contra estas organizaciones militares en otras fronteras no estamos hablando de algo discrecional es una necesidad para nosotros para garantizar la seguridad de los recursos energéticos tenemos que asegurarnos de que liberamos a estas regiones de organizaciones terroristas estamos luchando por nuestra seguridad nacional pero para la y también por la seguridad energética del mundo a través de ustedes querría compartir estos mensajes y estos sentimientos me gustaría darle las gracias a todo el mundo que ha hecho posible este congreso espero que tenga mucho éxito y que tenga resultados positivos para el sector de la energía y para toda la humanidad muchas gracias a todo el mundo que ha venido y muchas gracias tanto personalmente como por parte de mi país presidente por favor quédense acabamos de apreciar las palabras del presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan como ustedes pueden ver tocó los diferentes temas de interés en el Medio Oriente en Europa sobre todo los temas de intercambio energético también con el pueblo venezolano un presidente que se situó en las circunstancias que vive actualmente el continente asiático señalando como estos grupos que generan desestabilización atentan contra la seguridad energética del mundo en las circunstancias en las circunstancias de la seguridad